Ni con millones de pesos destinados, ni con millones de pesos de dólares, porque ya no son pesos, ya son dólares. O sea, la señora Xochitl, pues ya trae puro patrocinador de ahí del BlackRock, ¿eh? Pues bueno, ni con millones de dólares nos van a hacer cambiar de opinión, porque no, no van a poder comprar nuestras conciencias libres hasta el final. Y si en la línea nos hemos de quedar, pues ahí nos vamos a quedar, ¿eh? No nos vamos a dejar. Y vayan, y amenacen, y vayan, y extorsionen a su abuela. Perdonen la expresión, pero ya estuvo que nos quieran agarrar de piñatas, ¿eh? Y de una vez de aquí también les digo a los del YouTube, ¿eh? Ahora resulta que de todo mundo uno tiene que andarse asustado y cuidando, y ya tanta censura. Esto lo que nos están haciendo al presidente y a los youtubers, esto sí es censura. Ah, esto sí es y orquestado por la doña esta mañosa y luego dice que ella está a favor de la libertad de expresión. Si en sus mañaneras le preguntan y los mandan a sacar y hasta cuerizas les quieren meter, así lo denunció un compañero en estos últimos días. Ellos son unos dictadores represores, pero vamos a ver cómo nuestros hermanos migrantes hicieron historia este fin de semana defendiendo a López Obrador, a un llamado, a los que ya registraron como diputados, ya deberían de estar como candidatos a diputados federales, ya deberían de andar haciendo manifestaciones, posicionamientos, pero son pocos, pocos los que defienden al presidente, a la doctora y a la cuarta transformación, no porque ya les dieron el puesto ya se van a quedar callados, o sea, tenemos los actuales diputados y también los candidatos, o sea, hay mucho por donde defender y discúlpenme, pero diario somos el pueblo, los youtubers, los de redes sociales, los que andamos defendiendo y arriesgando el pellejo y esa gente, muy pocos, muy pocos, la verdad, pero bueno, vamos a escuchar y dice así. Hola, hola mis queridos, ¿cómo están? Buenos días, les cuento que el día de hoy es 25 de febrero, domingo, nos encontramos enfrente del edificio de las instalaciones de New York Times y hay una movilización de muchísimos mexicanos, ciudadanos mexicanos de a pie para apoyar al presidente AMLO, para venir a expresar que no están de acuerdo con la injerencia del gobierno de Estados Unidos en la política de México, así que vamos a ver a la gente, vamos a hablar, quiero mostrarles un poquito primero de cómo está acá el ambiente y después vamos a empezar a hablar con la gente. Díganme si me están escuchando, por favor, porque acá el movimiento está muy duro y no sé si me están escuchando, pero déjenme mostrarles un poquito de cómo está. Todos los migrantes estamos aquí para apoyarse, para defenderse de todas las calumnias de este periódico a apoyar a neoliberales, a los países, a los paísesovos los que quieren entrar a nuestro país a seguir saqueando y a seguir rongándose las migreras que nos pertenecen, No, muestra el coro, mi amor, aquí hay millones de migrantes. Gracias, gracias por confirmar que sí se escucha. Gracias. ¿Cómo están? Aquí estamos dándoles voz para que se den cuenta de cómo son las cosas. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, ahí está lo que se vivió este fin de semana, seguramente, bueno, pues ya lo vieron porque hicieron súper virales estos videos, siempre los hermanos migrantes defendiendo al pueblo de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no me voy a cansar de decir que son mucha, mucha pieza para lo que hoy representa el gobierno de Estados Unidos, porque se nos ha valorado muy poco y se ha tratado muy mal a nuestros hermanos migrantes, pero seguiremos empujando por la libertad. Vamos a escuchar. Amado señor presidente, aquí está tu pueblo, el pueblo migrante, el pueblo que te apoya, señor presidente. Este mensaje, este apoyo, esta manifestación cívica, respetuosa, sin estar dañando ningún inmueble, estamos, estamos, así como nos enseñaste, señor presidente, todo tu pueblo está aquí, de una manera respetuosa, manifestando, expresando su opinión. El pueblo que te apoya, señor presidente, el pueblo bueno, el pueblo que siempre va a estar contigo, con tu filosofía. ¡No estás solo! 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 Vamos a seguir apoyando al presidente, ¿Hablo? ¡Sí! Desde Nueva York, ¡Hablo no está solo! 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 Se les atoró que cantemos el himno nacional, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Todos con el puño! ¡Una, dos, tres! ¡Mexicanos a grito de guerra! ¡En la tierra presta el fridón! ¡Y retiembre sus centros la tierra! ¡Al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiembre sus centros la tierra! ¡Al sonoro rugir del cañón! ¡Viva la paz de la caja el divino! ¡En el cielo tu eterno destino! ¡Por el dedo de Dios te escribió! ¡Más Dios sabe un extraño enemigo! ¡Viva la paz! Bueno, pues ahí está el increíble respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene y repito, este respaldo no lo tiene ni Obama, no lo tiene Xochitl Gálvez y ni su ni su marido ni sus hijos la defienden. Esto es un reflejo de años de lucha, de años de intenciones malavidas en contra del pueblo de México que hoy, que hoy tenemos a un verdadero líder, a un verdadero vocero, a un verdadero representante del pueblo de México. Pues bueno, siguiendo con la información, pues ya salió el peine. Y es que en redes sociales se da a conocer que efectivamente parte de los accionistas del New York Times son accionistas. Fíjense nada más...